Bueno, ¿qué tal? Buenos días, tal cual lo anunciamos hace un ratito. Estamos aquí en la sede de Sojupén, la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase, para realizar el sorteo de la canasta gigante que durante el mes de septiembre la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase ha propuesto a sus socios como manera también de brindar. Y mañana es el Día Internacional de las Personas Mayores, así que vamos a consultar un poquitito acá a Nalía, un poco la vocera de Sojupén, cómo vienen preparando. En un ratito ya viene el sorteo, pero primero vamos a hablar un poquitito. Mañana es el Día Internacional de las Personas Mayores. Mañana es el Día Internacional de las Personas Mayores, un día internacional en el que se conmemora, que empezó en 1991, de la ONU, en el que tratamos de visibilizar a las personas mayores que tienen derechos y que muchas veces son invisibilizadas por la sociedad y por los gobiernos, cualquiera sea ellos. Entonces, las personas mayores hacemos una lucha por los derechos, ¿por qué? Porque muchas veces se nos ve como población vulnerable, de los pobres viejitos, y se engloba a todas las personas mayores en un colectivo vulnerable, con enfermedades. Esa es la visión que crea la sociedad de personas mayores, una visión en la que nosotros tenemos que ver que eso no es cierto. No es cierta, porque además yo a veces digo estas cosas para que la gente lo comprenda. Nuestro intendente electo, el doctor Carlos Moreira, es un viejo. Nuestros presidentes anteriores, Mujica, Tabaré Vázquez, son viejos. Entonces, quiere decir que los viejos no somos no productivos dentro de una sociedad. Y que hay una mirada peyorativa hacia los viejos que no tienen poder, pero no aquellos que sí lo tienen. Y los viejos hacemos mucho, y hacemos mucho por la sociedad. Durante esta pandemia, para decir algo, médicos jubilados se pusieron a disposición para trabajar. Jubiladas cocinaron en ollas populares, y jubilados. Jubiladas y jubilados que sabían cocer hicieron tapabocas. Contribuyeron con cuidados incluso de sus familiares. Sin embargo, ¿qué dijo la sociedad? Que había que cuidarlos, que los familias tenían que tener. Como que las personas mayores no hemos hecho una larga experiencia en nuestra vida, como para poder ser autónomas y determinar cómo debemos cuidarnos y qué es lo que debemos hacer. ¿Vos creen una actividad con motivo de este día durante el mes de octubre? En el mes de octubre pensamos hacer una actividad. En un momento, cuando tengamos la proclama de la Organización Nacional de Jubiladas, a la cual pertenecemos, vamos a hacer una lectura conjunta acá con los compañeros de la proclama, y vamos a hacer una actividad que ahora muy amablemente hemos conversado acá con Darío, una actividad... Después la anunciaremos. La anunciaremos, bueno. Entonces, esas se las vamos a dejar para que Darío la termine de preparar. Y una cosa que ahora les vamos a hacer, vamos a leer los carteles que tenemos en nuestra asociación puestos donde se hablan de algunos de los derechos de las personas mayores. Entonces decimos, derecho a la salud y a la seguridad social. 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Derecho a una vida digna en la vejez. Derecho a la cultura. Derecho a recibir servicios de cuidados. Y bueno, y muchas cosas más. Hay que formar conciencia y pensar que tenemos que luchar todos juntos para poder lograr algo de esto, que seamos escuchados. Como dijo Analia, que somos gente que ya tiene una edad, pero que estamos todavía para luchar y poder darle a la comunidad muchas cosas. La experiencia lleva a poder brindarle cosas a los adultos. No sentirnos que ya porque nos jubilamos ya está todo, ¿no? Al contrario, somos jóvenes atrapados en un cuerpo de adultos. Y o sea que tenemos que seguir luchando. Lo invito a todos a que después que pase un poco esta pandemia, que todos tenemos que cuidarnos, que luchemos un poco entre todos para poder lograr estas cosas que nos pertenecen. Porque te aportamos toda una vida para tener una vejez digna. Así que exhortamos a todos que cuando pase esto que nos acompañen y que nos juntemos todos para pedir estas cosas para el bien de todos. Bueno, estamos hablando con Mario Ingol, que va a presentar a todo el equipo de la directiva. A ver, estábamos hablando con Analia Gullón, la secretaria y vocera. Sí, Analia, que por visitar nos viste y no le gusta hablar mucho, Analia Gullón. Tenemos a Marta Batista. ¿Tesolera? ¿Tesolera? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Y? A Corjito, Corjito González. Proto secretario. Proto secretario. Y alma, alma de todo ahí, arma el librito, hace un mil cosas. Tenemos al Tito Peña, que en este momento anda un poquito en broma de salud ahí, que no pudo venir. Y tenemos al Dañalito Celentano, que también está en el asunto de obra, esas cosas que ha hecho una gran ayuda para todos nosotros. O sea que hemos hecho un equipo muy lindo. Así que ojalá que la próxima directiva que venga, que algunos compañeros, si Dios quiere, van a quedar. Si no se presenta alguna otra lista. Que siga estos caminos que pienso, o mejor que lo que hicimos nosotros, pero que siga esta línea, que gracias a Dios pensamos que hicimos las cosas bien. Bueno, ahora vamos a adelantar algo de eso justamente. Vamos hacia adentro a hacer el sorteo. Hay mucha gente que está viendo en vivo a través de la página de Facebook de Música en el Aire y en nuestra web, musicanelaire.net. Como lo anunciamos, bueno, vamos a hacer el sorteo en vivo. Que después va a quedar colgado también por acá. Bueno, el sorteo es una canasta gigante que la estamos viendo por acá. Una canasta con variedad de comestibles, artículos del hogar, de limpieza. Hay de todo, ¿no? De todo, todo. Decía de todo. Hay artículos de limpieza y después todo lo que es de almacén, de, digamos, bastante bien surtida. Lo que dejamos era que el segundo premio es un pollo, asado y chorizo y que es de las manos, de carnicería a las manos. Y ahí va a quedar el vale. Eso es un segundo premio. Segundo premio, sorpresa, para premiar la... ¿Hubo buena participación? Sí, sí, hubo muy buena participación. La gente está muy contenta con esto que estamos haciendo, que incluso lo pensamos seguir haciendo. Entonces, una idea es seguir haciendo esto hasta fin de año. Después se verá qué es lo que pasa, pero por lo menos así. Como siempre, ya dijimos, como lo dijimos, la otra forma de contribuir con el socio en esta situación tan especial. Bueno, vamos a hacer el sorteo, entonces. Y previamente, antes de, así decimos el ganador y terminamos con eso, recordar que quienes quieran presentarse para las elecciones, se van a estar realizando las elecciones de recambio de autoridades, las listas que se quieran presentar, ¿cómo tienen que hacerlo? Tienen que presentar la lista con siete titulares y doble número de suplentes, una lista aparte, la lista de la Comisión Fiscal con tres titulares y tres suplentes, se deben de poner en listas apartes, traerlas acá hasta el viernes en horario de... Hasta la hora doce. Hasta la hora doce. La cosita, las listas tienen que ser presentadas por diez socios. Ah, sí, esa parte. Que no estén en la Comisión Directiva. O sea, cuando presentás la lista tenés que traer diez socios aparte en otra hoja que presentan a estos socios que van a ser, digamos, que se están integrantes de las comisiones directivas. Las listas tienen que traer cédula, nombre claro, ¿verdad?, en lo posible, después cédula y firma de todas las personas que integran. Una pequeña declaración. Tiene que ser socio activos, tiene que ser un socio jubilado, ¿no? Porque tenemos socios colaboradores, eso no pueden integrar una lista, pero eso nada más después de... ¿En qué día son las elecciones? Las elecciones... ¿No va a fijar eso la Comisión de Elecciones después del dos? No, porque tenemos que ver, a ver, no sé si va a haber una lista sola, si va a haber dos o tres o no sé. La Comisión de Elecciones se reúne la semana que viene, recibe las listas que se hayan presentado y fija el día de elección y lo da a conocer públicamente. Bueno, vamos con el sorteo, entonces. Ahí vamos, se está abriendo la urna donde han llegado todos los sorteos de la gente que ha venido hasta aquí, hasta la sede de Sojupén, en la Valleja 214, que ha llenado el cupón con sus datos, nombre, teléfono, cédula. Reiteramos que este sorteo es solamente para socios de la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase, que en esta situación de emergencia nacional, bueno, de alguna manera quiere brindar esto a sus socios, en esta situación particular, y como lo decía recién Analia Gullón, la secretaria, lo prevén hacer por el resto del año hasta fin de año. Bueno, vamos a sacar un número, que es el primer premio para esta canasta, con todos estos artículos comestibles, y el segundo premio, un premio de chapa, que es un pollo asado y chorizos de, un pollo, perdón, asado y chorizos de carnicería a las manos. Bueno, sacamos el Mario, revolvemos bien, revolvemos bien, Mario Ingol va a ser el encargado de sacar el primer número, bueno, vamos a ver, vamos a ver, ahora quién corresponde, Mari Fernández, sin mostrar el número de teléfono, Mari Fernández, bueno, es la ganadora. Dos millones ochocientos veintitrés, quinientos veintiuno, guión siete. Bien, bueno, Mari Fernández, entonces, es la ganadora de la canasta gigante de Sojupén. Felicitaciones a Mari. Bueno, después se contactarán con ella, de Sojupén. Y vamos con el segundo premio, entonces, a ver quién, Jorge va a sacar el segundo cupón, revolvemos, revolvemos, por el pollo asado y chorizos de carnicería a las manos. Se va al segundo premio, premio sorpresa, porque no estaba previsto, estaría solo la canasta. Tres millones noventa y seis, cero cincuenta. Muy bien, Nelly Urrisa, entonces, felicitaciones. Es la ganadora del pollo asado y chorizos de carnicería a las manos. Bueno. Participamos a los otros ganadores de la canasta, y los esperamos mañana o cuando quieran, de diez a doce, a venir a recoger su premio. Estamos muy contentos por ellos. Bueno, bien, un aplauso. Y una abrazo para la fiesta, para las cosas, así que muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.